No tengas miedo que jamás se enteren De este secreto que en mis labios muere De lo que fue no quedará testigo Lo que yo sé se morirá conmigo Cuando en algún lugar tal vez te encuentre Y vuelvo a verte en medio de la gente Nadie jamás se enterará de nada Lo nuestro sucedió a puerta cerrada Los dos llevamos vidas diferentes El mundo sigue y hay que mirar de frente Nadie jamás se enterará de nada Lo nuestro sucedió a puerta cerrada Nadie sabrá jamás lo que tú piensas Ni lo que sienta yo Ni lo que sientas Los dos llevamos vidas diferentes El mundo sigue y hay que mirar de frente Nadie jamás se enterará de nada Lo nuestro sucedió a puerta cerrada La, 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 la De lo que fue no quedará testigo Lo que yo sé se morirá conmigo Nadie jamás se enterará de nada Lo nuestro sucedió a puerta cerrada Nadie jamás se enterará